de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde la fórmula así es así que así es que chulo miren dice aquí nuestro amigo boli que como también hay muchas hay figuras cristianas que no beben alcohol no beben alcohol con marcas de bebidas alcohólicas así es bueno no beberán alcohol públicamente no 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 que ya no toman alcohol no hay gente que presentan una marca beben alcohol pero no beben eso exacto gracias eso está bien por ellos pero está mal lo que está mal lo que lo hacen que lo llevan a eso no 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 para no enojarnos porque es un tema bastante espinosos para nosotros sí sí no no ya tú sabes no tiene no sí pero no pero no pero no contrólate 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 seguimos guándale tú tenías un tema que yo te interrumpí que lo dejamos para ahora para el segundo bloque sí que ni que a la gente o sea ha generado muchos comentarios unas declaraciones o un mensaje que publicó en sus redes sociales daniel zarco el animador presentador venezolano hizo tiene muchos años trabajando aquí en el país y la gente lo identifica como un hombre dominicano un presentador de la televisión dominicana él no llegó a sacar papeles tiene residencia dominicana sí no y en el caso de él con este proyecto que todos conocemos que tiene que más de 10 años aquí y que él a pesar de que no está directamente en el proyecto la gente asume que es su proyecto él es parte de aquí se habla español entonces él hacía una publicación una reflexión y él decía hasta cuando vamos a seguir hablando comentando y haciendo programas sobre gente intrascendente entonces también dijo con carreras intrascendente y talento inexistente que sólo sirven para seguir demostrando las los verdaderos pilares del desarrollo y el civismo dónde están él quiso decir como dónde están los verdaderos pilares del desarrollo del civismo en la gente entiende que él no es el mejor ejemplo porque en su línea de programa aquí se habla español español no siempre se llevan o se toman en cuenta ese respeto ese desarrollo esos valores a la hora de llevar un entrevistado y quizás en su talento yo siento que ahora mismo los talentos que él tiene para mí son gente que tienen una buena trayectoria y una buena pero tú dices los talentos que tienen el programa los conductores yo no hablaba de los talentos a los invitados invitados y si hay un programa que no puede hablar de estas cosas en su presencia aquí se habla santa porque perdona esta reflexión a nivel general pero le afecta lamentablemente estoy de acuerdo con él yo estoy de acuerdo pero le afecta porque durante mucho tiempo él se prestó a eso porque ese programa vivía de eso era gracia que no me diga a mí que aquí había tanto talento para tu lleva todos los domingos gente hace esos shows que lo hacían en antena latina bueno pero yo creo que un tema de análisis ya fuera quizás de tomarlo a nivel personal porque muchas personas ha centrado el comentario y digo porque desde que hice la publicación todo el mundo se ha centrado en que él no es el mayor ejemplo pero una realidad aquí en el tema de los medios y lo hemos criticado por el facilismo lo hablábamos incluso con irving alberti el jueves pero tiene entiendo que por ahí la cosa fue por el tipo de programa que él tiene o que él tenía pero pero que que desató que hiciera esa reflexión correcta yo él no dijo él no dijo pero pero yo tengo mi sospecha de seguro todo lo que está todo lo que pasando yo creo que ustedes me digan que ustedes sospechan yo la verdad yo sospecho todo el caso de jaylin jaylin y tecachi exactamente es sandra y caro no no pero yo sospecho que más va a aparecer el hombre internacional fuera de eso fuera de eso y espérate y en telemundo disculpame voy y en telemundo le dan demasiado seguimiento al caso de tecachi y jaylin y jaylin entonces yo entiendo que viene por ahí ni siquiera es por lo local porque no le importa lo local puedes le importa muy poco y aquí la gente le encantan esos chismes pero a nivel internacional ya vemos que los medios inclusive unas televisoras hispanas tan grandes como esta que antes para tú entrar ahí tenía que ser una cosa muy grande todavía todavía no todavía no todavía no y esto está cualquiera y sabe no todavía incluso al día no al día de hoy los invitas a una a un evento te dicen que quién está no 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 pero eso es una cosa pero a un invitado que eso es una cosa si dará y te llevan eso es una cosa pero lo que ellos hablan todos los días de gente a veces sin ninguna trascendencia que tú dices ningún talento como dice daniel sarcos claro yo no sonero a nada ni él por ejemplo porque daniel fue participó en nuestro país de eso de eso mismo que hoy en día él está criticando pero no es que no deja de tener razón tiene mucha razón en lo que está diciendo y en muchas oportunidades nosotros inclusive tenemos que hablar de esa misma gente trans intranscedente por obligación no es porque yo quiera a veces hablar de algunas personalidades es por porque uno se debe un público y eso y es noticia y el entretenimiento no podemos no quizás no podemos hacernos los ciegos los sordos porque si tú dices el tema ya ilín y tecachi no una yo siento que aquí el país le damos menos importancia y menos seguimiento que a nivel internacional o sea da pena tú entrar a pipo en español a pipo en español bueno pero tecachi se entiende porque los de tecachi no es un asunto local tecachi es un artista internacional que él tuvo su fa su su momento sí pero tiene una historia de una historia de un artista bueno ya se le parece porque ya ilín se ha arrimado al bueno a no él la convirtió en lo que ya es exactamente gracias entonces se ha arrimado a ese a esa fama de esos de esos porque nadie me va a decir a mí que no que ya ilín ya era famosa no a quien era conocida no era conocida a nivel internacional no no porque cuando es que conocida cualquiera me refiero a famosa cuando dice ya ilín no sin embargo ya ilín para mí en cuanto a su proyección fuera de de todo lo que criticamos tienes un mérito porque ellos han tenido otras parejas y no tienen el sonido de ella ella genera ese sonido también de una forma negativa pero pero genera o sea ella es noticia más allá de lo que ellos le hayan sumado en su proyección por ella porque todo lo que sucede alrededor de ella por ejemplo él ha tenido cuatro mujeres cinco en este momento pero hay dos de ellas las que han sido las más carol g que miren pero carol g por su música también le aportó y ya le aportó y carol g es hoy una súper estrella a nivel internacional y obviamente después que termina de una relación tan bonita como la gente la veía y se mete con esta joven dominicana muy poco conocida a nivel internacional entonces le transfiere esa fama correcto y el hate de las que seguían a carol el tema de la competencia claro en ese momento pero una rivalidad y una rivalidad que ni siquiera existía entre ellas pero cuando tú te pones a analizar eso que dijo daniel sarco tiene tanta razón porque no sólo en el tema de la parte artística porque ahora también hay una joven que no sé cómo se llama y por favor no me digan su nombre que no me lo quiero saber yo estaba pensando en macho y el oso yo estaba pensando en macho y el oso anótalo mi amor que la próxima ya y linda ay no ay no ay no no creo que llegue la única pregunta la única la única se va a quemar ella es microondas no pero ya y linda y linda y linda y linda y las matas que no para ella porque richard aprendió a villabasque no es una figura microondas eso eso muere rápido lo único que me interesa sabe que ella carga en esa cartera que siempre da con la cartera y está aquí qué es lo que tiene que es lo que tiene tan importante en esa cartera porque tiene ya está bien yo lo que te digo que ese tipo de personas llega un momento que le rodea tanta atención que lo que quieren hacer cualquier cosa para seguir obteniendo esa atención y yo lo digo porque hace poco vi algo como que ella fue detenida que la llevaban en una guagua de la policía así es y yo decía quizás el único logro logro de ella o lo único que ella quiere es conseguir eso que alguien la publique que alguien hable de ella sin mirar las consecuencias de todas las cosas que estás haciendo en este momento una niña vienen los medios de comunicación y publican esto porque yo responsablemente no la publico ni quisiera publicarla eh vienen la publican le dan esa notoriedad medios importante del país y entonces ella va consiguiendo esa atención que no está preparada porque ni siquiera eh mentalmente tiene la capacidad para digerir todo esto y después cuando le llega esta fama hacen cosas que lo que hacen es dañarla a ella como mujer como persona y a su familia pero al final cuál es el resultado de eso premiarla sí con seguidores lo vengo diciendo hace tiempo es ponerla contratación llevarlas a discotecas la gente la quiere tirarse foto con ella al final eh 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 Wanda le está demostrado en este país y yo creo que en el mundo en estos momentos que hacer lo malo te da un resultado bueno qué resultado dinero porque económicamente te cambia todo te da seguidores te posiciona te convierte te puedo poner varios casos mira ahí está el tal Dillon ah claro o sea ahí están los resultados Oquito Oquito salió famoso de la casa señor ya fue lo que yo dije la semana pasada en el show de Luigni yo creo que que mucha gente lo comentó o no sé si se fue viral que en el caso de Sandra y de y de la señora Caro Brito que le iba a pasar a ella la gente iba a admirar esas dos mujeres primero porque se están matando por un tigre segundo que le iban a subir las contrataciones dicho y dicho le están subiendo dicho y dicho a Crazy por otro lado le están subiendo también las fiestas y al final ahí y no va a pasar nada entonces aquí comportarse de esa manera te da un resultado lamentable sobre todo sobre lo más penoso es ver que la vulgaridad es lo que vende ser vulgar es lo que vende y tanta gente con talento que hay por ahí que no consigue una sola oportunidad nada no no le cierran las puertas para que sepa le cierran las puertas Kenny yo creo que un ejemplo es todo esto que ha pasado con Yailin verla en una ambulancia sola que supuestamente la dejaron en un hotel que o sea no no todo es bonito la gente debe entender que hay una situación y que no todo es como se ve en las redes sociales pero eso lo piensas tú porque tú tienes dos pesos de cerebro que de hecho nada es como en las redes pero mi pregunta es perdón tú hablas de de Yailin sí ¿la dejaron en dónde? en un hotel sin nada en un hotel sin nada y ¿hace cuánto fue eso? hace par de días y ¿de qué está viviendo ella ahora? ¿dónde está? bueno allá en su hotel viviendo del pueblo me imagino pasando hambre no está pero si estuviera pasando hambre hubiesen hecho un video no hambre no está no no nada de eso o sea para mí todo eso ha sido parte del montaje del show de que vamos a ir vamos a ir vamos a esto porque el tecache es estratega sí pero pero yo no creo que ninguna mujer quisiera verse en esa posición no ella no quería estar presa ella no quería estar en una cama acostada tirándose fotos con el que la con el que la golpeó después en una ambulancia después en un hotel y después tiene que volver a la justicia pero se le dio tiempo para hacer un tinte de azul el cabello tratarse tú sabes el cabello en la cárcel todo eso no no o sea de verdad yo a veces siento como que ay la pobre no es que es que mira quizás ni siquiera yo mira no digo que no no sea víctima ella se da cuenta de eso pero una víctima ella tiene mucho 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 muchas cosas de todo lo que está pasando también pero nada señores voy a reiterar es una pena Daniel yo para mí tiene toda la razón pero voy a reiterar él también tiene que admitir en algún momento que fue parte de eso que él es parte del problema y aquí de verdad contribuyó sobre todo a eso en la televisión local y aquí de verdad señores a los que hacen contenido por favor cuando usted vaya a anunciar a una persona que nadie sabe quién es no me pongan el caption hoy con nosotros y la foto de esa persona que no todo el mundo sabe quién es porque aquí ponen unos infames como que son famosos estoy contigo ponen unos infames como que son y te los llevan a los programas como que no y tenemos a mira la estrella que está acabando y cuando tú te fulano de talento te quedas quién quién y eso pasa no solo gente con gente que hace eh de que eh farándula y eso no no farándula no sino escándalo pero si no también puede ser que un tiktoker ajá no porque ahora todo el mundo es famoso en tiktoker en instagram todo el mundo es instagramer todo el mundo es youtuber todo porque nadie quiere trabajar ni estudiar para que sea aquí nadie quiere trabajar de 8 a 5 eh no quiere estudiar porque ahora no que no se atracan pero no solo eso no que yo no no encuentro trabajo lo más difícil moisés es que la mayoría no no le da importancia a desarrollar un talento nada porque la mayoría de esas figuras que son famosos en esas plataformas no tienen un talento son figuras por una locura que hacen por bailar hacer una coreografía algunos permanecen tienen tienen una destreza pero no 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 la mayoría no ha estudiado nada que tú puedas decir no mira tiene un mérito es un cantante o es un músico o es un bailarín profesional no es alguien que tira paso pero que no está formándose en nada eso es en lo absoluto y todos son culpables el público y los programas todos tenemos todos tenemos cuando uno viene y trae un artista joven con talento estudiado ellos son los primeros que se van no que se aburren ellos son los primeros que se van por ahí que va la cosa en todos lados entonces tú lo subes ay dolay sube un chisme de cualquier cosa seiscientos mil likes cientos de comentarios cientos de comentarios wow porque la gente lo que le bueno que consume ese tipo de le gusta ese ese contenido de basura el que consume por eso entiendo que ya quizá quitando la parte de el el su cuota de responsabilidad demasiado verdad tú sabes el comentario el comentario o sea es un análisis que nosotros que estamos en los medios y sé que todo el que tiene dos dedos de frente se sienta y dice qué está pasando con el contenido qué está pasando con los medios de comunicación porque celebramos porque todos nos hacemos parte como de este circo una cuestión personal como esto que pasó con Sandra y con caro brito que se convirtió un reality show o sea la gente estaba que tú salía a la calle con hambre con hambre con hambre entonces o sea desde cuando la gente dejó de hablar de los préstamos que hace el gobierno o de las situaciones sociales que no estoy hablando del caso específico de este gobierno sino que antes tú salí a la calle y tú empezaba a escuchar no porque pasó tal cosa que estaba pagando un préstamo que sí pero ya eso no existe es un buen ejemplo entonces no hay un tema de conciencia de que la gente quiera leerse un libro de que la gente quiera nada por eso no critiquen cuando los de la marcha verde estén todos en el gobierno cobrando mucho dinero así es haciéndose de dinero porque están todos están en teteo ajá y comiendo boca de lo que el otro hace correcto y de la fama del otro y criticando y yéndose a la discoteca fumar a juzga y a beber y aplaudiendo y aplaudiendo a todo el que se hace famoso ah mira que fulano lo hizo qué chulo entonces al que se hizo hizo su diligencia y hoy está en la paca no hay que se preparó se preparó porque finalmente sin importar si tú eres de un partido o eres de otro el que tiene la capacidad es el que debe asumir los puestos de gobierno yo no quiero yo no quiero que mañana una gente un doctor ajá de tiktok él me atienda porque no es que no existe doctor de tiktok que lo mata a mí pero ahora los profesionales viven haciendo tiktok y que tú te pongas mal y que la doctora sea la que te tenga que atender y que y pone el celular como un aro de luz ahí tú llegas a emergencia exacto con un aro de luz y la doctora dando golpe de cintura mira mírame el maldito favor ya lo sabe no no vaya ahí bueno señores vamos a la siguiente pausa comercial y cuando retornemos más información avanzando este mes de diciembre previo a la navidad aquí en la fórmula radio quédate con nosotros y y y y y y y y